¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Revenge of the Fallen es recordada por ser una película bastante nefasta, pero a su vez por tener una gran línea de juguetes. Pero, a pesar de lo buena que era, se nota que habían figuras que aún les faltaba un rango de mejora bastante grande. Y Estudios Series, la cual tiene la labor de darle a las figuras una... No iba a perder la oportunidad para traernos personajes de la segunda película de los Transformers. Así que, como siempre, el día de hoy les traigo un análisis. Se sube y conciso sobre cada una de las figuras de la segunda película de los Transformers en Estudios Series. Y como ustedes saben, esta saga de videos es un trabajo en conjunto con Altair Core Class, por lo que la parte 2, la cual será de los Decepticons, será vista en su canal para que estén atentos. Y también informarles que este video no tendrá dos partes, sino tres. La primera que están viendo ahora mismo, que será de los Autobots, la segunda de los Decepticons y la tercera de los Constructicons. Dios mío, ayúdame por el trabajo que nos toca Altair y a mí. Así que dicho esto, agárrense porque aquí vamos. ¡Muñequita! ¿Estás lista para besar a Super Bradster? ¡Muñequita! ¡Saqué premio! Estudios Series 52, RC, Chromia y Elita One, clase deluxe, aunque en realidad son tres core al precio de un deluxe. Estas figuras son bastante curiosas, ya que en su tiempo fueron los famosos calientastantes, ya que, pues bueno, las figuras que habían salido en esa wave las opacaban mucho, pero no malinterpreten eso. Estas figuras son muy buenas. Tienen un hermoso acabado esculpido, tienen una pintura decente. Las tres se transforman en algo distinto, aunque, pues, en base son lo mismo. Se ven muy bien, incluso se ven bastante movie actor. Y hacen una buena escala. Eso sí, cada una tiene un cierto problemita individualmente. Uno que comparten las tres es el hecho de que cuesta transformarlas, debido a que son bastante pequeñas. Chromia tiene una espada como accesorio y RC tiene un cañón, aunque, desgraciadamente, Elita One no tiene ningún accesorio. El codo de Elita también tiene un cierto problemita, y es que, pues bueno, ya que la ingeniería no está muy bien pensada, no se mueve para adelante, solo se puede mover para atrás. Y otro problema que tiene, pero esta vez, Chromia, es que cuesta mucho pararla en los dos modos. La verdad no son figuras muy únicas, eso sí se los diré. No son figuras para cualquiera, pero si estás completando tu cast de Revenge of the Fallen, o si simplemente quieres una figura diferente en tu colección, puede que estas pequeñas te gusten bastante. Bumblebee 74 Clase Deluxe. Oh, como a mí me gusta llamarla. Repollo, el juguete. ¿Por qué le digo repollo? No, muy simple, porque es un copia y pega del Bumblebee 49. Bravo Hasbro, bravo, sos un grande, let's go. Pero esto es comprensible. El modo vehículo de Bumblebee cambia muy poco por unos detalles muy mínimos. Pero, el que sea un repollo de el Bumblebee 49, no significa que sea una mala figura. Simplemente, que comparte los mismos aciertos y los mismos desaciertos. Entre las cosas buenas tenemos que tiene muy buena posibilidad y articulación. Acabados de pintura bastante buenos, con un tono diferente de amarillo. Es un poquito más naranja. Transformación compleja, pero entretenida. Y un buen esculpido y detalle. Ahora bien, entre las cosas malas tenemos que tiene su cañón, el cual viene sin pintar. Es un pedazo negro de plástico. Los pies también son de color negro, cosa que no comprendo el por qué, la verdad. Quizás para que combine con el cañón. Sigue teniendo mochila, pero vamos, es prácticamente lo normal en esta línea de mochilas series, ¿no? La articulación está un poco limitada en la zona de los pies. Para ser precisos, no tiene una especie de pivote o tobillo. Y un modo vehículo, el cual, si bien emula bastante bien el Camaro del 2009, tiene un pequeño defecto en la zona delantera. No está pintado de la forma correcta, por lo que se ve un tanto extraño. Vuelvo y repito, es un copia y pega del Bumblebee 49. Pero eh, hay un pequeño cambio. Esta figura trae a Sam Witwicky. Figura la cual, por cierto, o más que figura, estatua, es también un repollo de una estatua de Sam Witwicky que venía en una figura de jazz, de Movie Masterpiece, si no me equivoco. Repollo, repollo, repollo por todos lados. Lo importante aquí es, Mr. Toto, ¿recomiendas la figura? Sí, la recomiendo. Si no tienes ningún Bumblebee Studio Series, es una muy buena opción. Y si eres de sus completistas, pues sí, te viene muy bien tener al Bumblebee Revenge of the Fallen. Pero, si ya tienes el de 2007, veo muy necesario comprar este, porque ni siquiera el Sam vale tanto la pena. Estudio Series 75 Jolt, clase deluxe. Esta figura, es complicada de describir. Pero bueno, empecemos con las cosas buenas. Tiene una buena pintura, tiene un buen acabado esculpido, la cara es muy fiel a lo que se vio en la película. Su modo vehículo es hermoso, eso no se los niego. Aunque su transformación es tediosa, pero no tanto. También tiene almacenamiento para sus accesorios, que son esas cosas con las que fusionó Optimus con Jet Fighter. Aunque, pues sí se ve un poco tonto, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Hablando del modo vehículo, de hecho también quería mencionarles que sería preferible que tengan cuidado cuando lo transformen. Porque, bueno, el techo está hecho de plástico translúcido y ya sabemos qué significa eso. En cuanto a niveles de pintura, está bastante bien. Y la articulación en la posibilidad está buena. Aunque, hay algo que hace que sea mala. El kibbol. Y sí, el principal problema de esta figura es el kibbol, ya que lo tiene en todas partes. Lo tienen las piernas, lo tiene en todo lado. Y eso nos interpone muchas trabas a la hora de posarlo. Y ahora agrégale el hecho de que hay algunas partes de la mochila que no se conectan bien, como es el caso de la mochila de la espalda. Como conclusión recomendada, medias 4 de 10. ¡Estoy harta de que todos se unan contra mí! ¡Ustedes tres creen que son mucho mejores que yo! Optimus 05, clase Boyajer. Ah, la funa que me va a caer en los comentarios, pero... Ah, voy a ser honesto con ustedes, muchachos. ¿Aquí de cabrones? El 05 tampoco es tan bueno, ¿eh? Pero aquí de cabrones, ¿eh? No puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. Momento, 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 momento. Antes de que todos saquen sus lanzas y antorchas, por favor, escuchen mis argumentos. Este Optimus salió por la primera wave de Estudios Series. Básicamente fue una de las tantas figuras que fueron una especie de prueba para ver si la línea funcionaba o no. Y es que hay un problema con el 05. No es una mala figura como tal, pero hay mejores opciones en Estudios Series. Se nota bastante que el molde de 05 le faltaba por cocinarse y lo sacaron antes de tiempo. Le pasó un poco lo que le ocurrió a Rhinox en la línea de Kingdom. Figuras buenas, pero que seamos honestos, pudo haber sido muchísimo mejor. Tiene muy buena articulación y poshabilidad. Trae de accesorios sus espadas de Energon que son de plástico translucio, las cuales están muy geniales. De hecho, creo que actualmente es la única figura de Optimus Prime que viene con sus dos espadas de Energon en Estudios Series. Y tiene un muy buen esculpido y detallado, sobre todo en la zona del abdomen. Está muy bien hecho. Y hasta ahí está todo lo bueno, porque ahora tenemos que hablar de lo malo. El pecho no se parece en nada al de Optimus Prime. Esto se debe a que el pecho está un poco basado en la figura del Optimus Prime de la serie de Transformers Prime. Los tubos de escape siguen siendo pequeños, cosa que se entiende ya que es la primera figura, pero no comprendo el por qué no lo arreglaron en figuras posteriores. Tiene una mochila, y sí, antes de que me digan que el 32 y 44 también la tienen, por lo menos estos tratan de que la mochila se parezca un poco a la espalda de Optimus. Pero la mochila de este es horrible. Y lo más raro de todo, este Optimus tiene colores muy oscuros. No sé por qué. ¿Qué rayos estoy viendo aquí? ¿Un Optimus de Zack Snyder? Pero, 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 yo tengo una teoría bien loca. Por favor, saquen sus sombreros de aluminio, muchachos. Mi teoría es que este Optimus de Revenge of the Fallen es el Optimus muerto. Ya que, en teoría, este Optimus viene de fondo con la escena del bosque. Ya saben, la batalla del bosque de Revenge of the Fallen. Y creo que muchos recordamos cómo terminó esa lucha, ¿no? ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Vamos, que Optimus estiró la pata. Y no sería la primera vez que Hasbro y Takara nos vendan personajes que son la definición de ataúdes, los juguetes. Vuelvo y repito, el Optimus 05 no es mala figura, pero sus hermanos menores en estudios series hicieron mucho mejor el trabajo con su respectivo molde. Y para más Indri de que este Optimus sea inclusive mucho más inútil, resulta que a pesar de ser el Optimus de Revenge of the Fallen, no puede fusionarse con Jetfire. Eso solo puede hacerlo el Optimus 32, el Optimus del 2007. Anda a cagar. ¿Recomiendo la figura? Depende. Si no tienes ningún Optimus de estudios series, pues, a ver, es una opción asequible, pero si tanto insistes en tener al 05, entonces sí te digo mejor que vayas a por el Premium Finish, el cual está mucho mejor hecho. Tiene los mismos problemas, pero al menos puedes presumir que tienes una figura bien pintada. Estudios series 78 Sideswipe Clase Deluxe A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que lo que más podemos ver en esta figura es que comparte bastante ingeniería con sus versiones clase deluxe de Dark of the Moon y Revenge of the Fallen, de las respectivas líneas principales. Pero bueno, no nos centremos en eso. Aunque eso sería más que todo mencionarlo con el 29, ya que esta figura es más un repintado y ligero remoldeado de esa figura en otros ámbitos. Así que como conclusión del enredo de antes, tenemos de que es un remoldeado de tres figuras anteriores, o mejor dicho, que agarra ingeniería de dos y es un remoldeado de una, y que también es un repintado de una de esas. Pero bueno, ya, dejando eso de lado, la figura tiene una excelente articulación y también una excelente pintura, combinados con una buena posibilidad. Aunque sí tiene algunas piezas que están un poco flojas, pero no es nada tan grave. Lo que sí es un poquito grave es la mochila. Es mucho más grande que la versión anterior. Y si ustedes recuerdan, Sideswipe en la película, bueno, en las películas, tenía unas espadas y también tenía unas pistolitas. Pues bueno, no solo es que las pistolitas tienen, por decirlo así, espacio de guardado en el modo vehículo, sino que también las espadas son literalmente las puertas del mismo, algo que es bastante creativo. Ah, y también hace buena escala. También tenemos que mencionar su modo vehículo, que es precioso. Los acabos de pintura le agregan un toque muy bonito y como tal está muy bien hecho. Aunque la escala en este modo sí está un poquito mala, ya que es un poco más grande de lo que debería ser. En lo personal, yo esta figura te la recomiendo bastante y si me preguntas por cuál te puedo decir, pues las dos tienen lo suyo. Así que, hermano, eso queda a decisión tuya, la verdad. Mi historia comienza en 1900 Tijiri 2. Teníamos que decir Tijiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20. Jetfire 35, clase líder. Como vuelvo y me repito, estudio Seria Estela a labor de que las figuras tengan escala, detalle y decorado de película. Y si bien esto parece que la mayoría del tiempo lo logran, hay algunos casos en los que se siente más que se basaron en los artes conceptuales. Pero también están los casos en los que literalmente estudios Serias te lanza obras de arte. Y este Jetfire es la definición de eso mismo. Similitud casi exacta con el personaje. Quizás la cara sea un poco extraña, pero el nivel de detalle que tiene es exquisito. Y hablando de eso, la figura tiene un gran esculpido digno de un clase líder. Excelentes acabados de pintura. Trae como accesorios un hacha, la cual lo utiliza para partir en dos a Mix Master. Su bastón, el cual en la transformación se convierte en su tren de aterrizaje. Y trae un abdomen para Optimus Prime. Tengo entendido que esto es para su versión de Dark of the Moon, el cual su abdomen es transplantable, por así decirlo. Articulación y pose habilidad perfectas, aunque la pose no ayuda mucho del todo. Ya saben, porque está jorobado. Es una gran actualización del líder de 2009. No hay competencia alguna acá. Una transformación bastante compleja. No es del todo un robot de chobolita, a pesar de que en cierta forma sí se coloca en cierta sección del avión, pero es bastante compleja. Y hablando del modo Jet, sin tomar en cuenta la parte de abajo, es un modo bastante limpio. Un clase líder bastante grande. Es un líder de verdad, vamos. Que hace buena escala con los Autobots y Escepticons. Tiene mochila casi inexistente. Y su modo combinado con Optimus Prime, el Jet Power. Optimus Prime es muy muy fiel al de la película, aunque no del todo. Lo único malo que habría que destacar de Jet Fire son dos cosas. Número uno, que se siguen viendo partes del modo robot en el modo avión, que vendría a ser el único defecto de la figura en sí, y el defecto del modo combinado. El mega cañón Stupid Size que tiene Optimus Prime en ese modo, que si bien en teoría es Accurate al de la película, es demasiado grande en juguete y apenas Optimus puede sostenerlo de lo grande que es. Eso me dijo ella. Tanto así que diversas empresas Tear Party han sacado Upgrade Kids para este modo fusionado, para que se vea aún más fiel al de la película, claro. Pero a pesar de eso, Jet Fire es una figura excelente, es de esos pocos Claselier que valen completamente la pena comprarlos y vale cada centavo que gastas en él. ¿Recomiendo la figura? Absolutamente que sí. Es un infaltable en tu colección, sobre todo si eres de esos que está completando el cast del 2009. Sin dudas, Jet Fire tuvo una gran actualización en estudios serias y en mi opinión, la mejor versión que se ha entregado en tiempos modernos. Quisiera hacerte una pregunta, querida o querido espectador, y es, ¿cuál de los estudios serias de Revenge of the Fallen es tu favorito y por qué? Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para Diego23, Juan Esus XD, Luis Mendoza, Las cojonantes cagadas de Dee, Sansaba 28, Toy Freddy XD, Santiago Briseño, Mr. Gil, Sonic, Coxilla King y Marce Concha. Si el video te gustó, por favor, dale al like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que estudio series saque juguetes de los gemelos. ¡Cojamas! ñ ñ ñ ñ ñ ñ